Esta es la noticia del día así, desmenuzadita, con María Camila Díaz, hoy lunes 22 de agosto. El país se despertó con una nueva polémica después de la visita del presidente Gustavo Petro a la isla de Providencia. Pues justo antes de entregar su mandato, el expresidente Iván Duque dijo que había reconstruido el 90% de San Andrés y el 85% de Providencia después del paso del huracán Iota. Sin embargo, estos avances fueron refutados por el presidente actual Gustavo Petro, quien estuvo en la isla, recorrió la zona y habló con habitantes. Esta fue la cifra que reveló. Pero el costo promedio de esas viviendas es de 600 millones de pesos. ¿600 millones de pesos? Es que si esto es cierto, calculando así, abuelo de pájaro, cada metro cuadrado de estas casas costaría más o menos 10 millones de pesos. Pues esto fue lo que le dijeron al presidente Petro. Pregunté a quienes se han encargado del proceso, me dijeron básicamente por los costos de trasladar el concreto, el cemento, el acero, desde Cartagena, Embarcazas hasta la isla de Providencia. Además de esto, el presidente Gustavo Petro dijo en sus declaraciones que tampoco se tuvo en cuenta a la comunidad raizal ni su cultura arquitectónica en la toma de decisiones. Hores después de estas declaraciones, el gobierno del expresidente Iván Duque reaccionó, negó que estas casas costaran 600 millones de pesos y lo hizo a través del señor Víctor Muñoz, exsecretario de Presidencia de Iván Duque. En Providencia se reconstruyen 737 casas tipo VAL, promedio de costo 393 millones y áreas entre 45 a 180 metros cuadrados, 330 casas tipo refugio en estructura metálica y concreto, costo promedio 695 millones, área entre 86 y 111 metros cuadrados, resistentes a huracanes. Además, quien fue designada por el expresidente Duque como gerente de la reconstrucción de la isla, la señora Susana Correa, negó a través de su cuenta de Twitter que no se hubiera llegado a un consenso con la comunidad raizal. La reconstrucción de Providencia no se conoce en el paso efímero de una mañana ni se sustenta con la información de una sola voz. Decisiones estratégicas plasmadas en instrumentos de gestión y de planificación permitieron una intervención integral. Lo cierto es que Petro ordenó a que se investigue minuciosamente el costo de cada casa y trazó una hoja de ruta con la comunidad para la construcción de 100 a 200 viviendas que hacen falta. Y para el desarrollo de esta, la noticia más importante del día, hacemos comunicación con la isla de Providencia, con Amparo Pontón. Ella es periodista, desde hace más de 20 años vive en esta isla. Le damos las gracias por estar en este canal. Amparo, buenos días. Muy buenos días, María Camila. Un gusto estar con usted. A ver, esto es un proceso. Cuando ellos llegaron a la reconstrucción, como yo lo he dicho muchas veces, ellos se centraron en la infraestructura. Yo sigo insistiendo en que el concepto de reconstrucción tenía que ser mucho más amplio. Ejemplo de eso es que no tenemos hospital, no tenemos colegios, el SENA sigue en calma. Pero centrémonos en las casas. Ellos están hablando, ayer el presidente dijo que lo que se le había informado era que cada casa costaba un promedio de 600 billones de pesos. Yo te voy a contar una cosa. Hoy cualquiera de nosotros que intente pedirle a cualquiera de los contratistas que le pase un listado de cuánto se ganaron en tal casa, es imposible que te contesten. Eso es más oculto que la fórmula de Coca-Cola. Ahora bien, en caso de llegar a ser cierto que las casas galvanizadas, que fueron las de hierro, las que tanto transporte exigieron, lleguen a costar eso, las consecuencias para la gente de aquí van a ser nefastas. Te pongo un solo ejemplo. Yo vivía al lado de Miss Coralia, una mujer de unos 83 años, que vive sola. Era CISBEN uno porque vivía en una casita de madera isleña. Le hacen una casa galvanizada monstruosa porque además eran tan grandes que no cabían en los lotecitos. Y ahora es dueña, entre comillas, de una casa de más de 600 millones de pesos. ¿Qué le va a pasar a ella en términos fiscales? ¿Qué le va a pasar con el CISBEN? ¿Cuáles son las consecuencias que la gente que va a recibir esas casas y que según los consorcios costaron esta gran cantidad de plata? ¿Qué va a pasar con ellos? Yo verdaderamente no creo en esas cifras. Así hayan gastado lo que hayan gastado en transporte. Yo no creo que se hayan gastado tanta plata en una sola casa. Es verdad, es que aquí esto fue la danza de los millones. Al punto que nos metieron en una burbuja de una economía absolutamente ficticia. Yo vivía en una casa de 450 mil pesos, como se lo conté ayer al presidente Petro. Yo sigo viviendo, como lo ven ustedes, en la cabañita que me construyó mi marido. Yo todavía no me he ido a un lugar normal. Sigo en vivienda subnormal. ¿Y por qué no? No, porque es que me piden por una casa entre 6 y 10 millones de pesos como mínimo. ¿Por qué? Porque los consorcios llegaron aquí con esta gran cantidad de obreros. Ponerlos y reconstruían casa y al otro día la alquilaban. Reconstruían casa y al otro día la alquilaban. Y no la alquilaban por los precios normales, la alquilaban por cualquier cantidad de plata. Consecuencia. Tenemos un rasta en Free Town que todo el mundo lo conoció cuando tragó la carretera. Quemó llantas para que le construyeran su casa. Construyó su casa. Siguió viviendo en la carpa porque le arrendaron su casa por 7 millones. Y así vive hace más o menos unos 14 meses. Yo quiero preguntar. Ese muchacho que era un mototaxista normal y los fines de semana un excelente pescador. Ya se acostumbró a recibir 7 millones de pesos. En dos o tres meses se van desde los de la construcción. Ese muchacho ya se acostumbró a recibir 7 millones de pesos mensuales. ¿Ahora qué va a hacer? Aquí un huevo. Es impresionante. Entonces fíjate que es como una bola de nieve. Yo creo, y el presidente Petro se comprometió, a que hagan las investigaciones del caso. Aquí se necesitan contadores forenses que vengan y averigüen en realidad cuánto fue, qué se invirtió en las casitas, porque fue tanto que no alcanzaron para los hospitales y los colegios, y cuánto en realidad fue lo que se invirtió. Es que además hubo mucha plata donada de distintos países, hubo plata, mucho dinero que se manejó allí. Y fíjese que el presidente Petro decía que, según él, obviamente no se tuvieron en cuenta los pobladores de la isla, que era lo que sí reiteraba y reiteraba el expresidente Iván Duque, que sí se tuvieron en cuenta, que se llegó a un consenso con los pobladores de la isla para construir sus casas. ¿Ese consenso lo hubo o no? A ver, cuando ellos recién llegaron a reconstruir, ellos se reunieron entre diciembre y enero, los dos meses subsiguientes al huracán, con una comisión de isleños, y se llegó a un acuerdo de cuatro modelos. Eso es cierto. Los cuatro modelos simplemente lo que se pedían, la diferencia eran las áreas de esas casitas, era que tuviese una zona segura, que fuera un baño y una habitación, que a su vez fuera en el refugio y que después se construyera como aquí se construía. Mienten, y lo digo sin sonrojarme, cuando digan que las casas galvanizadas fueron concertadas con la población. Nosotros ni siquiera conocíamos esa tecnología, ¿cómo vamos a concertar una tecnología que, entre otras cosas, nos la dejaron aquí sin socializarla, sin capacitarnos? El día que esas cosas se rompan, aquí no hay una sola persona que las pueda arreglar, porque son una tecnología que nosotros no conocemos. Eso tiene unos cosos de hierro y tiene como un rellenado y tiene como... Eso nosotros no lo conocemos. Si a nosotros nos ponen a hacer madera y nos ponen a hacer cemento, como lo hemos hecho toda la vida, no tenemos ningún problema. Pero esa tecnología que trajeron, que venga la doctora Susana Correa hoy en día a decir que fue concertada con nosotros, no es verdad. Se concertaron cuatro modelos y la base era que se tuviera un lugar seguro. Ahora bien, ese lugar seguro les ahorraba a ellos los refugios, porque si cada casa tiene para su propia familia un refugio, no teníamos que construir los refugios. Pero es que esto fue un barril sin fondo, a la luz de la UNGRD, que según la ley 1523, era la única responsable, pero aquí se inventaron una gerencia que no existe. Aquí había cinco o seis ordenadores del gasto. Arriba el gobierno con sus ministerios, después Indeter Contour, después nueve contratistas grandes, después 160 contratistas y después más de 4.000 obreros permanentes en la isla. Eso sin contar con más de 34 fundaciones recogiendo plata, ¿para quién? No sabemos. Entonces, si aquí no viene el nuevo gobierno y saca los cuadernitos y empieza a mirar las cifras, no vamos a llegar a ningún lado. Pues además eso también es labor de los periodistas, empezar a mirar y, mejor dicho, con lupa cuáles fueron los contratos, qué se hizo, cuánta plata se invirtió, cuánta plata se perdió. Yo creo que eso es parte de la labor de nosotros también como periodistas y lo haremos. Así que muchas gracias, Amparo, de Providencia y le tendremos, por supuesto, la lupa ahí al Hospital de Providencia, que además se tardó más que el resto de viviendas. La contratación se dio una semana antes de la posición del presidente Petro, más los refugios, los refugios que no se han hecho, en fin, una cantidad de cosas. Supuestamente el hospital chiquito, porque es que son dos hospitales, o sea, el que existía lo tienen que entregar el 17 de septiembre de este año, o sea, en menos de un mes, en un mesecito, menos de un mesecito y no tiene nada, no tiene absolutamente nada todavía. Bueno. Ahí pendientes, Amparo Pontón, desde Providencia, muchas gracias por haber estado acá en este canal. Muchas gracias, Mara Camila, y ojalá nos acompañen en este proceso que se inicia hoy y es abrir los ojos sobre la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina. Muy amable, mil gracias. Gracias, Amparo. Esta fue la noticia más importante del día con María Camila Díaz.